La realización de grupos argentinos y latinoamericanos para respuestas trasplantadas, que se realizarán los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre del proyecto de año, en la ciudad de Medoza, en la que participarán dos ciudadanos santerrenos, y considerando que el señor Diego Fernando Aparejo y el doctor Alé Pergado, en nombre de representaciones de San Pedro de Cucuy, tendrán que los dos participantes están jugando con presencia, transmitiendo el claro y vívido proyecto cotidiano del valor de la donación de órganos y de la implementación del deporte en la vida diaria, a fin de lograr el bienestar y equilibrio psíquico, físico e ideal para los calientes de vida óptima, que compartirán con más de 400 trasplantados de otros países y Latinoamérica, ya que se harán presentes para continuar generando conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y técnicos. Que es el deber de este cuerpo, exaltar, fomentar e impulsar todo lo referente al deporte, más en este tipo de causas relacionadas con la salud y así el énfasis, en lo que la campaña de concientización de la donación de órganos. Y más aún, siendo el señor Diego Fernando Aparejo un claro ejemplo para nuestra sociedad, ya que fue trasplantado, y hoy con todo el honor y vitalidad participará representando nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, el consejero Guillén ha hablado del Bloco General de Cámara de Cucuy, en un municipio de Carradical, en uso de las facultades que le contente la Carta de Cámara Municipal que quede en el artículo 100 de las declaraciones, se toque el acuerdo, el tratamiento y la aprobación de los siguientes proyectos de declaración. Artículo primero. El Consejo Deliberante de la Ciudad de San Pedro, Cucuy, declara dentro del municipal la participación del señor Diego Fernando Aparejo y al doctor Ariel Marcado, los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados, a realizarse los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de este año en la Ciudad de San Pedro. Artículo segundo. Ahora se entrega el copio de autenticada del presente al señor Diego Fernando Aparejo y al doctor Ariel Marcado, competidor. Artículo tercero. Respondo. Firmado. Miguel Ángel Bravo, un consejero presidente de Cambia Cucuy, Unión Segunda Radical. Al consideración de los siguientes consejales, pido la palabra. Pido la palabra, señor presidente. Bueno, hace unos días recibimos la visita del doctor Espeche, que es parte de la Fundación de Diarios y Salud General de Cucuy. Bueno, estamos conversando sobre la importancia de la participación del señor Diego Fernando Aparejo y del doctor Ariel Mercado en su participación de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados. Siguen conversando y con el doctor Espeche, no es cierto que parte de la Fundación es muy importante hacer un reconocimiento a estos deportistas que han sido trasplantados en su riñón. Así que nos pareció interesante, por eso presentamos este proyecto, porque acá lo tratemos y lo proveemos y le hagamos reconocimientos y van, porque van en representación de la ciudad de San Pedro Cucuy. Así que... Bueno, fue una consideración de la señora concejal en la aprobación del proyecto de declaración. ¿Consejal de Salud? Positivo. ¿Consejal de Sagarría? Positivo. ¿Consejal de Paso? Positivo. ¿Consejal de Blanco? Positivo. ¿Consejal de Moyano? Positivo. ¿Consejal? Bravo. Positivo. ¿Consejal de tarde? Aprobado el proyecto de declaración. Ahora voy a pedir que se tome un cuarto intermedio para que elaboremos el dictamen y... Sí, aprobado. Tire la palabra. Tire la palabra, señor presidente. Voy a solicitar que su proyecto sea aprobado sobre Tables. Bueno, a continuación, señora concejal, en la moción de la concejal de Salud 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 de Salud. que el proyecto de declaración sea aprobado por su retar ¿Consejuales Santaní? positivo ¿Consejuales Sagarrías? positivo ¿Consejuales Más Prado? positivo ¿Consejuales Jurado? positivo ¿Consejuales Más Prado? positivo ¿Consejuales Bravo? positivo se está aprobado el proyecto de declaración entonces pedí un cuarto solicito la palabra para que para moción tomemos un cuarto intermedio de 5 minutos para que le entreguemos el proyecto de declaración al señor Aparicio o a sus familiares y al doctor Verteado ¿Consejuales Santaní? positivo ¿Consejuales Sagarrías? positivo ¿Consejuales Más Prado? positivo ¿Consejuales Jurado? positivo ¿Consejuales Mollano? positivo ¿Consejuales Ramos? positivo pasamos un cuarto intermedio de 5 minutos siendo las 10 y 50 ¿Consejuales Más Prado? ¿Consejuales Más Prado?